porque no sabía si facebook me la iba a regresar o no yo me deprimí y dije no lo voy a volver a hacer yo no pienso empezar desde cero y nadie me va a quitar de esa decisión hola hola bueno yo soy beto y probablemente me recuerden de esta página de facebook gaming juegos como plants contra zombies resident evil 3 remake arc últimamente grand theft auto san andrés en xbox one en xbox 360 perdón este y probablemente si eres uno de mis seguidores te preguntarás qué pasó con mi página porque ya no haces directos beto porque ya no estás ahí porque ya no hemos sabido nada de ti porque ya no aparece tu página bueno pues facebook me la cerró facebook me envió una notificación justo después de que acabe grand theft auto san andrés justo como dos horas después me llegó una notificación aquí en la campanita donde decía que mi página había sido retirada por asuntos de spam ok que es el spam si no sabes que es el spam te explico es compartir muchas veces la página en páginas probablemente que no tienen nada que ver si simplemente es compartir muchísimo en masa la página ok no sé facebook qué qué límite tenga para considerar eso porque en la página no se compartía más que con los que estaban pues en el directo ellos compartían a la mejor también pudo haber sido por algún reporte que yo nunca le faltó de respeto a nadie nunca nunca este incite al odio a la violencia a la pornografía nada 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 incluso había escenas en grand theft auto que yo las quitaba por lo mismo silenciaba la música del cuando te subes a un vehículo por derechos de autor quitaba algunas escenas de desnudos cuando estaba o semi desnudos o palabras ofensivas no las quitaban las adelantaba de las cinemáticas por lo mismo no para respetar las normas sin embargo facebook me quitó la página sin un aviso previo o sea yo creo que hubiera sido un poco considerable que me dijeran oye estás haciendo spam o revisa quién está haciendo spam para que lo bloquees o revisa quién te reportó para que arreglen el asunto no no simplemente no la eliminaron la dejaron ahí pero nada más yo la puedo ver y a mí no me sirve de nada tener esa página ahí o sea me sirve como recuerdo no nada más llegamos a 1600 y tantos seguidores y fue un trabajo aproximado de cinco meses entonces es frustrante porque tienes tiempo esfuerzo este hace sacrificios no estás con tu familia no estás con tus amigos descuidas algunas cosas para estar aquí no a mí no me pesa en realidad a mí me gusta estar aquí con ustedes ya lo saben hace años que se arregla el canal de youtube también pero sé si fue por cuestiones laborales entonces ahora que estamos aquí encerrados pues decide abrir la página de facebook gaming que es más accesible que youtube entonces bueno pero ese es otro tema la cuestión me llega esa notificación aquí en la campanita y después aparece esto aquí arriba esto de aquí no estaba así antes decía este creo que sí decía esto de aquí arriba que la página llena la pública etcétera porque había infringido las normas comunitarias de facebook habla y que si no estaba de acuerdo que si pensaba que era un error apelar a la decisión aquí antes había un botón que decía apelar que es apelar bueno apelar es cuando no estás de acuerdo y tú quieres dar evidencias o dar motivos para que facebook te diga ahora le nos equivocamos perdón y ahí está tu página no sin embargo al darle apelar yo esperaba porque investigué antes de darle clic ahí esperaba que me llegara un formulario para llenar mis datos sabes que yo soy alberto apellidos bla 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 este soy dueño de la página de facebook game inglés beto game inglés y este aquí está mi identificación oficial por este adelante y por atrás verifica que soy yo me la regresas o me dices que hago o dime que ya no me la vas a dar entonces este pues no simplemente le di clic en apelar y al actualizar la página me aparece este mensaje de aquí abajo no aunque es a la hora en la que le di clic en apelar y arriba aparece un apareció un cuadro donde decía que este debido al brote de covid no había mucho personal para revisar los casos y que le estaban dando prioridad a los casos más graves casos de no por no cuando publicas no por cuando haces bullying cuando espameas este en gran masa no sé casos más grave casos más graves que requieren de la mejor atención aquí que no aquí pues estamos jugando estamos cotorreando estamos conviviendo y no pasa nada no nadie le hace daño a nadie probablemente por ahí había un par de chicos que si me intentaron faltar al respeto y les dije simplemente le dije que si no les gustaba los que se fueran que se salieran del directo no eso fue yo creo que lo más ofensivo que pude haber dicho no me puso está bien aburrido o no sé qué me puso ahí me puse pues si no te gusta yo no te estoy obligando salte y ya entonces en pocas palabras llevo una semana esperando esto llevo una semana y pues les se los se los se los enseño aquí en vídeo en youtube porque este para que no digan que que soy falso porque porque voy a intentar recuperar a mis seguidores de qué forma bueno yo tengo otra página que está esta página la volví la la creé también este ya la tenía desde antes no para promocionarla el canal de youtube pero este la oculté porque dejé youtube etcétera entonces esto llegó a unos cuantos seguidores 27 seguidores y esta portada se la volví a poner esta es la que tenía esta se la voy a dejar por un tiempo porque antes jugabas a sins creed y este y pues ya solamente pedirles que si está en su voluntad de seguirme apoyando por favor me vuelvan a seguir pero ahora en esta página les voy a este a dejar el link en la descripción para que me sigan es el mismo nombre pero con dos al final que la otra ya no me van a dejar administrarla entonces esta pues se va a quedar ahí hasta que me respondan y si no me responden pues de todas formas ya tengo esta otra nada más el vídeo fue para aclarar que no los abandoné que no fue mi culpa que yo iba a seguir no tenía pensado seguir hubo un tiempo de frustración porque no sabía si en facebook me la iba a regresar o no y hubo tres días no es que cuatro en los que yo me deprimí y dije no lo voy a volver a hacer yo no pienso empezar desde cero y nadie me va a quitar de esa decisión pero bueno al final decidí volver a empezar y aquí estamos otra vez y vamos a seguir con los directos y vamos a seguir con los juegos y con la diversión y con el cotorreo muchas gracias y nos vemos en facebook gaming yo soy Beto hasta pronto y yo y y Gracias por ver el video.